Libra es el signo de las relaciones, es el signo de la pareja y es el signo del matrimonio. Para un hombre y mujer libre es muy importante la pareja y el matrimonio, se acoplan planamente, se casan planamente, pero se encuentran bajo una etapa dura y crítica. Saturno está pasando bajo el signo de Libra y en esta etapa los pone fríos, frías, distantes, apáticas, aburridas, y entonces se bajan, bajan, bajan en este año esa energía sexual, así que tiene que hacer esfuerzos para estar subiendo y no decaer en ese sentido y no afectar a su pareja. Pero Libra responde mucho, tanto el hombre como la mujer, con el refinamiento, con lo sutil, con lo agradable, con lo fino, con el perfume, con las flores, con un buen vestir. Si un hombre libre o mujer libre ve a su pareja bien vestida, bien escalada, realmente eso lo emociona y son personas muy visuales que aprecian mucho las formas, los estimulan mucho las formas armónicas y estéticas. Eso es lo que estimula Libra. Pero está en una etapa bastante crítica y tiene que poner en su parte porque es un año con baja energía sexual.